de Lima había desestimado la acusación contra usted y ahora nos encontramos con esta nueva noticia de que la sexta sala penal para arreos libres ha decidido incluirlo en el caso de la investigación judicial por el pago de 35.9 millones de soles en el caso Comunicore. ¿Qué es lo primero que usted quisiera decir en su descargo? Bueno, hay que verlo desde varios puntos de vista, uno desde un punto de vista procesal a lo largo de las distintas instancias que se ha pasado, digamos, la Contraloría me excluyó uno y luego también el fiscal superior, juez, etc. Y este proceso, el actual, tiene algunas cosas curiosas, yo por ejemplo todavía no sé cómo lo han resuelto en realidad, sé por la información de los medios, pero desde hace días se sabía esto de que yo iba a ser incluido necesariamente. ¿Cómo? ¿Cómo se sabía? Era Vox Populi e incluso lo sacó un periódico, Perú 21, el viernes y el sábado. Y los fallos son reservados, total y absolutamente reservados. Yo quisiera que hagamos un brevísimo recuento del caso, para que la gente que no lo tiene fresco en la memoria entienda el problema, porque ha habido centenares de portadas con el escaso Comunicore, el escándalo, pero la mayoría de gente no sabe ni de qué se trata. Voy a citar la reseña que hace justo el diario que usted menciona, si hay algún error, me corrige. Lo que dice es lo siguiente, el 16 de septiembre del 2009, Perú 21 denunció que en el año 2005, la alcaldía capitalina se comprometió a pagar una deuda de 35.9 millones de soles a Relima, en un plazo de 10 años. Sin embargo, después apareció Comunicore en la escena y compró la deuda a la empresa responsable de la limpieza, solo por 14.5 millones de soles. Extrañamente, a inicios del 2006, el municipio canceló en una sola armada el monto inicial a Comunicore, es decir, los cerca de 36 millones de soles. Tiempo después, esta compañía fantasma cambió de nombre y se descubrió que los encargados de cobrar casi 5 millones de soles fueron habitantes de un pueblo joven de Comas, contratados con tal objetivo. ¿Este recuento es preciso? Ya, mire una cosa, no, no lo es. Primero, voy a decir que yo mismo denuncié el hecho para ver si es que había o no algún delito y lo denuncié ante la fiscalía, ante la fiscal de ese entonces, la dice Chais, ¿correcto? Primer hecho. ¿Pero qué cosa trata finalmente este asunto? Es un pago hecho por una sentencia, es una obligación de pagarlo, o sea, no es un pago así nomás arbitrario, donde hay, según los informes, tanto de la Contraloría como de distintas especialistas en los cuales se ha ahorrado como 13 o 14 millones. Voy a entrar así muy superficialmente porque eso de toda manera lo va a determinar el juzgado. Entonces, no, no es un pago así nomás arbitrario. Y esa Relima, Relima había vendido su deuda a Comunicore. Recuerden que era Relima. Relima es una empresa privada que es una empresa que está encargada de la limpieza pública por concesión desde la época de Ricardo Belmont, luego con Alberto Andrade. Bien. Correcto, o sea, la obligación existía. La obligación de pago también por sentencia judicial. ¿Se tenía que hacer el pago? Sí, o sea, no demos una lógica al revés. O sea, más bien hay que promover que no se pague esa obligación de sentencia. Eso era bueno para obtener clasificación que por primera vez tenía clasificación de riesgo la municipalidad y eso es lo que le permitió acceder a distintos créditos y además cumplir con la ley de endeudamiento público y transparencia fiscal. Todo eso lo sometí a consideración y previos informes además a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría General de la República. Tengo informes de Aníbal Quiroga, tengo informes de Jorge Avendaño y abogados del más alto nivel, donde dicen que no hay absolutamente responsabilidad. Comunicor es una empresa privada, sinvergüenza, lo que usted quiera. ¿Ve ya? Pero es una relación entre Comunicor y Relima que cede su derecho para cobrarlo y usted no puede hacer absolutamente nada porque el Código Civil faculta a la cesión de esa deuda y se sustituye como el deudor. Y no se paga ese total si no se paga menos. ¿Cuál es el negocio de comprar una deuda en este caso? ¿Por qué se decide permitir la compra de la deuda? Esa es una respuesta que la tiene que dar Comunicor en Relima, no nosotros, definitivamente. Y no podríamos habernos opuesto. Y se paga en obligación de una sentencia y se ahorra 10 o 14 millones. Y los negociados sucios, trapos sucios, eso tiene que verlo incluso con evasión tributaria, más que con nosotros mismos. Y eso yo lo he puesto en conocimiento de la Contraloría y de la Fiscalía. O sea, más transparencia no hay. Usted y su defensa han denunciado falta de imparcialidad de los magistrados en este tribunal que ha decidido incluirlo como inculpado. ¿Podría precisar a qué se refiere exactamente? Bueno, se refiere a que era Vox Populi y lo sacó el medio al que nos hemos referido y ya sabía cómo iba ese voto. Si eso no se puede saber, no se debe saber. Incluso la ley mismo dice que estos fallos son reservados. ¿Cómo se sabía? ¿Cómo es eso? O sea, yo ya sabía por dónde iba la cosa. Personas extrañas. ¿Hace cuántos días? El viernes, por ejemplo, lo publicó el viernes, el sábado. Pero ya esto era un comentario Vox Populi. Y justamente lo anuncia el procurador de la Municipalidad de Lima. Es quien ya sabía todo cómo iba y salía y declaraba alegremente. ¿Cómo se informó? ¿Ah? ¿Cómo? Y el fallo sale exactamente como lo habían previsto con días antes. Esto es como yo le di el resultado anticipado de un partido de fútbol, pues. Ya eso está. Ya eso hay algo detrás, ¿no? Qué coincidencia. Ok, pero ¿esto le permite colegir que uno de los magistrados, por lo menos, adolece de falta de objetividad? Es decir, porque lo que su abogado ha dicho es, su abogado Julio Rodríguez lo ha comentado sobre los magistrados. Porque, digamos, puede haber mil argucias para que un periodista se entere de información interna del Poder Judicial. ¿Por qué señalar a los magistrados? ¿Cuál es la interpretación de unos fallos? Yo la interpretación la dejo al televidente. Yo simplemente hago la constatación de un hecho real y objetivo. ¿Cómo se sabía que se venía en ese sentido los fallos? Y ha quedado confirmado. ¿Va? Salvo que tenga una bola de cristal al respecto, ¿no? Ahora, usted estaba, digamos, se había quedado tranquilo porque en el tribunal anterior solamente se le había incluido como testigo. ¿Cuáles son los elementos con los que sustenta este tribunal el haberlo cambiado, digamos, de estatus de testigo a inculpado en esta oportunidad? Fíjese, yo he conversado ayer en la noche con el doctor Julio Rodríguez, que es el abogado que está a cargo de este caso. Y entonces le pregunté si sabía, si conocía algo al respecto. Me dijo, no, no sé absolutamente nada. Recién hoy vamos a saber cómo han resuelto y cuáles son las razones que han resuelto. Así es, aunque parezca mentira. O sea, no hay una fundamentación de la decisión. Debe haber, pero nosotros ni la conocemos. Ni la conocemos. Así es. Durante el proceso, señor Castañeda, se había denunciado, bueno, en diversos medios de prensa, los que le son adversos y los que no lo son tanto, una serie de supuestas presiones o supuestas amistades influyentes que usted tendría para lograr, digamos, salir bien librado del proceso. Una de ellas fue el hecho de que el actual fiscal de la Nación fue su abogado, ¿sí? No, fue candidato por Solidaridad hace años, ¿sí? No fue su abogado. No, no. Y el actual fiscal es una persona sumamente correcta y no he conversado con él hace años y no ha tenido que intervenir en absolutamente nada. El doctor Peláez es una persona muy transparente, muy correcta y soy contundente en ese sentido. Yo, en ningún momento he conversado con él, hace muchos años, hace mucho tiempo, me encontré un día con él en el velorio de su hermano, fueron los saludos de rigor, pero jamás, y en eso soy contundente, ¿no? Como todo esto, y sigo muy tranquilo, esto tiene que ser aclarado de acuerdo a derecho, exactamente. Yo lo he denunciado, yo quiero todo el conocimiento y la transparencia, y esto va a quedar claro. Al margen de lo que puedan haber influencias o no, informaciones previas, anticipadas, entonces de aquí en adelante usted puede saber desde antes cómo va a salir su juicio. Le preguntaba esto respecto al doctor Peláez, porque él sí declaró el 15 de julio que alguna vez lo representó legalmente. Esto lo dijo en IDL Radio, y cito textualmente su declaración. El fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, admitió ayer en IDL Radio que representó legalmente al exalcalde Luis Castañeda Lozio en casos puntuales, que fue candidato al Congreso con su liderazgo nacional, aunque aclaró que nunca conoció en el sentido profesional algún aspecto del caso comunicorio. Es cierto, si tengo algún proceso o ha tenido algún proceso con nosotros, yo no lo recuerdo en este momento, pero no tendría absolutamente nada de malo, pero no lo veo hace muchísimo tiempo, hace mucho tiempo, y en eso es real y es verdad. Ahora, no voy a ocultar porque si me ha defendido en uno u otro caso, por lo menos no me acuerdo, no tengo ningún empacho en buscar y ver en qué cosa nos ha defendido, pero así, ¿sabes qué? Sería una falsedad, que no me afecta a mí, sino que afecta a una persona tan seria y tan correcta como es el doctor Peláez. Ahora, ¿sabes qué?